Y bajo el tema retratos de alimentos, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico va a celebrar la conferencia de la industria de alimentos esta semana. Para conversar sobre los detalles nos acompaña Eduardo González Green. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación. Claro que sí, ¿qué es lo que va a estar aconteciendo durante la conferencia? Tenemos una conferencia que es un estudio sobre el perfil de los supermercados, en los aspectos que son financieros y operacionales. Se van a discutir varios temas interesantes. Una de las métricas que se estudia es los días de inventario que tenemos en un supermercado. Y son 21 días solamente lo que tenemos en inventario. Tener 21 días, ya nosotros vimos las consecuencias de unos niveles bajos en los supermercados. Y esto es peligroso para nosotros. De ordinario, Estados Unidos tiene hasta 4 días más de inventario. La gente piensa, pues 4 días no son muchos, 4 días 20% más. Y hay una dificultad adicional. 85% de lo que nosotros nos comemos lo importamos. O sea, que es algo bien peligroso y son uno de los temas que vamos a estar cubriendo ese día. Y de hecho, el asunto del inventario es lo que está llevando a que diversos sectores pidan que se elimine el impuesto al inventario. Sí, un disuasivo bien grande o un obstáculo realmente es el crimen. Cuando hablamos con diferentes empresarios, nos dicen, mira, es que no podemos aumentar más el inventario porque nos cuesta dinero. Uno cuesta 8%, 8 punto y pico por ciento. O sea, que es bastante oneroso ese asunto del crimen para los supermercados y otras industrias también. ¿Y qué otros hallazgos van a presentar en el área financiera de los alimentos? Sí, hay un punto bien importante que es la merma, impacta. La merma que incluye tres cosas, que sería el robo de los propios clientes, el robo de los empleados y la merma normal operacional. Eso es bien costoso para los supermercados. Eso es 2.44% de las ventas. Eso es igual a 96 millones de dólares a la industria de supermercados. O sea, que es algo bien oneroso también el asunto de la merma y cómo se impacta. Y la dificultad de la merma es que todo el resto de los consumidores lo estamos pagando porque de alguna forma tienen que ellos, el supermercado este, buscarlo. No, es que no solo eso. Nosotros al ser una isla tropical, estamos en el medio del océano, pues tenemos huracanes y también no estamos exentos de que ocurra un sismo que también nos pone en perspectiva este tipo de temas, la preocupación que existe. Otro de los temas que se va a traer es hacer planes de contingencia en los supermercados. Una porción importante de ellos no tenía un plan completo o de la A a la Z. Claro, posiblemente ninguno de nosotros lo teníamos, pero también se toca el tema de contingencia, tener algún plan perfecto o razonablemente establecido en cada supermercado. O sea, que se van a discutir cómo los supermercados pueden prepararse de la mejor manera para que entonces estén cubiertas en las áreas que se necesitan. Y que, ¿cuáles son algunas de esas formas en que un supermercado puede prepararse? Son sistemas redundantes. Tenemos que tener, muchas de las personas sufrimos por la falta de comunicación. Pues tenemos que tener sistemas redundantes. Un proveedor uno y proveedor dos del mismo sistema de internet y comunicaciones. Esa es una de las ideas que vamos a establecer allí. Eduardo, ¿y cuán posible usted cree que sea que los supermercados ejecuten ese tipo de plan? Yo pienso que sí, porque si no lo hacemos, le va a costar más al final. Al supermercado le pierde más. O sea, que yo creo que ahora es el momento de establecer planes de contingencia que sean efectivos. De olinario, recuerdo que solamente el 61% de las personas, el plan que tenía era bueno. 61%. Y muchas personas tenían un plan, pero sin embargo se quedaron cortos. Ya los pocos días no tenían alimento cuando nos remontamos al paso del huracán Irma y María. Y ahí es que se veía la necesidad. Eso es cierto. Realmente. Que todos sufrimos. Exactamente. ¿Es la conferencia que se va a llevar a cabo dónde? Es en el colegio de CPA. Es el jueves, ahora este jueves próximo, a la una de la tarde. En la facilidad del colegio de CPA. ¿Y qué público puede entrar? ¿Solamente CPA o es abierto a todo público? No, es abierto a todo público. A todo público. Y entre los temas que se van a discutir, además del financiero, ¿cuáles podrían ser? Tiene el tema de nóminas, los gastos que recibe, que tiene un supermercado, cómo mejorar su rentabilidad. Vamos a hablar de la categoría de vinos. A veces nosotros llegamos a un supermercado como consumidor y nos perdemos en estas góndolas. Pues también vamos a hablar de cómo mejorar la experiencia del cliente y a su vez mejorar la rentabilidad del negocio. Y en el caso de los vinos, a veces hasta para un obsequio, se quiere obsequiar un vino y no se sabe cuál es el mejor. Esa es la dificultad porque tú ves tantos vinos y no sabemos cuál es el mejor, pero cuál es el que estamos buscando, si es el frutoso o es el seco. Esa parte nos perdemos a veces. Exacto. Bueno, pues gracias por estar con nosotros aquí para traernos toda esta información. Continuamos con más de Noticias 360. A regreso los resultados del referéndum que se realizó este fin de semana en Cuba. Y la Comisión del Senado Federal realizará audiencias sobre el caso de Puerto Rico y otros territorios. Usted puede seguirla en directo a través de WIPR TV a partir de las 11 de la mañana con la participación del gobernador Ricardo Rosselló hoy a las 11 de la mañana por WIPR TV. Ya volvemos. ¡Gracias!